Vamos a recorrer una muestra aquí en la ciudad de Buenos Aires a ver si te logro sorprender con esto. Se llama De Blanco Te Esperé y es una exposición de la Casa Fernández Blanco en la calle Hipólito Yrigoyen, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que vas a poder visitar para conocer la historia de una selección de trajes de boda, trajes de novias y más de 200 fotografías de distintas parejas de novios que arrancaron a finales del siglo XIX. Vamos. La Casa Museo Fernández Blanco invita a viajar en el tiempo a una época donde casarse era todo un ritual. Tenemos un montón de trajes de boda y restauramos siete y los estamos exhibiendo junto con el video de estas casi 200 fotos. Con trajes de novia desde 1870 hasta 1926 y fotos de distintas épocas, la exposición promete no solo mostrar, sino también reflexionar. De Blanco Te Esperé es una exposición que demuestra lo que el casamiento significaba para las mujeres a comienzos del siglo XIX. Casarse para una mujer en el siglo XIX, y te dije, desde mucho tiempo antes, era, estabas apta para. Y vos podías estar apta para, a los 12, a los 13, a los 15. Hoy nos parece terrible porque pensamos es una niña. El hombre no necesitaba casarse tan joven. Es más, hasta estaba bien visto que tuvieras 40 y pico, 50. En la colección de fotos, en este fondo fotográfico de bodas que nos donó Carlos Bertanesian, vos ves niñas con señores que ya tienen 39 a 45. El lugar de la mujer para esa sociedad, en su conjunto, incluidas las mujeres, era esperar. Era esperar que alguien se te declarara, era esperar que hicieras tu ajuar y apareciera el novio. La mayoría de las novias que vemos tienen flores y tienen ramos. ¿Era también una tradición desde tiempos inmemoriales casarse con un ramo de flores? Sí, el ramo es fundamental. Lo que va cambiando o lo que puede variar es qué tipo de flores tenés. O sea, la que no debería faltar nunca o la que siempre fue, la que mayoritariamente existía como símbolo, era el azar. Hay dos cosas que todavía se siguen haciendo que te diría que son antiquísimas. Una es sacarte algo de la torta de bodas y la más suertuda, sacarse el anillo. Y la otra es el tema de arrojar el ramo hacia atrás. Hay algo que llama la atención en la muestra que es que la mayoría de las novias están de blanco y hay algunas particularmente de negro. ¿Por qué eso? A ver, casarse de blanco es algo que empieza a mediados del siglo XIX a partir de que la reina Victoria se casa con el príncipe Alberto en Inglaterra en 1841. E impone esta cosa de casarse de blanco como representación más ideal de la doncellez, de la pureza. Ahora, nadie que se casa, ninguna mujer que se casa puede seguir usando el blanco como un color para vestirse. Entonces, la mayoría siguió casándose con el traje mejorcito que tenía. No importaba demasiado el color en estos casos, pero ¿por qué muchas se casaban de negro? Porque en la vida adulta, tanto de hombres como de mujeres, la situación de estar de luto es la que más se repetía. Porque los protocolos de luto duraban mucho tiempo. Todavía se conservan los vestidos, aunque el paso del tiempo los ha dejado algo amarillentos. Y se pueden visitar todos los días hasta el mes de enero.